Hapti, ¿puede ser el día de gloria para el Copetón conseguir ese grupo 1 que se merece? Ah, Dios quiera, mirá. La verdad que hoy comentaba hoy temprano con el peón, la ansiedad que te da, mirá que hemos corrido 3 clásicos, 4 este año, y ni en la repli nos sentimos con tanta ansiedad como el 6 de enero. Una carrera donde hay varios punteros, puede haber un juego de junta del 11 para Effenberg, y hay otros caballos que corren cerca, como Bad Robin, entre otros. En el sorteo de Gatera ya vi que se iba a hacer picante, porque ya el progreso al elegir el 1, otro que va a querer meter ritmo, mirá, yo lo único que te puedo decir es que el Copetón va a salir a correr lo de él, como corre él, y yo te puedo asegurar que el Copetón, si emplea el ritmo que emplea él, como pienso que lo va a emplear, él se podrá parar, pero los que van a venir con él, te puedo asegurar que no lo van a pasar, van a venir más atrás de él. Además él pone un agarro, un corazón, cuando se le acaba las velocidades, él pone el resto. Aparte que viste un callo que nunca lo buscamos, y ahora esta semana le hicimos corto y todo, yo quiero que la verdad, que salga a hacerlo de él, porque son carreras aparte que no se puede un metro de ventaja, y como está, ni hablar, no vas a pensar que no te van a pelear, porque el Copetón es uno de los callos de la carrera, y muchos callos tienen esa característica que tiene él, entonces, bueno, está, se va a dar esa carrera así, pero yo lo que te digo es que yo voy a tratar de correr adelante, y de eso no me lo quita nadie. Llega bien, llega en su mejor momento. Llega bien, llega bien, llega más liviano que las carreras anteriores, yo lo veo mejor puesto. Vamos a ver, yo el único miedo que tengo es la calor, no es bueno para él que haya 40 grados, 35 grados, porque un callo que sufre mucho es la presión. Aunque por ahí, claro, aunque por ahí a última hora ya baja, ojalá que baje la temperatura, le va a venir bien. Es a las 10 de la noche, viste. Sí, eso le va a venir bien. Pero, porque es un caballo que le baja enseguida, te lo demuestra, se le baja un poco la presión con los calores. Pero anda bien, llega muy bien, y espero que si os quiere se me dé. Bien, Potri Discovery también tiene trámite. Como siempre tengo la confusión ahora por el trámite que se va a dar. Hay que ligar, viste, que son un montón de caballos, algunos a veces van quedando para atrás y sacan de golpe para afuera, son carreras difíciles de correr. Pero la Discovery yo pienso que va a atropellar lo de ella y bien, los voy a tener ahí en un arco también. Va a tener el trámite que no tuvo cuando corre contra 3 o 4 que la tenés que traer más cerca. Ya me conocen ya aparte, además ya la conocen y saben que... Yo puedo dejar la última como la corro siempre los trámites cuando se hacen suaves, pero... Sí, pero si no llegas después, ¿qué carrera perdiste? Está en la etapa del libro que si vienen en 24 y vos venís a 10 cuerpos, no vas a ganar nunca. Por ahí viniendo uno más cerca, uno puede estar más cerca también de que atropelle y manotearlo. ¿El más bravo fui también o pensás que hay otros? Aparte, Ambra del Estar, algún otro... Hay varios. Pero para mí Guavillen también tiene gran chance. Siempre corre bien ahí. Yo Guavillen lo veo con gran chance. Lo veo en Dovinayo que fue muy bueno en la partida final, fue de 26,4 quintas. Sí. Extraordinario eso. Pero...